Solo queda recuerdos Y ya no estás conmigo, hoy soy solo tu amigo y nada más Y me dejas a un lado del camino, me quema el silencio, me congela el frío Me duele el olvido, porque aún no te olvido y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría, por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así y es que el silencio es más cruel cuando despierto y no estás aquí Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer y estoy un paso de perder la cordura Si tú no estás a mi lado mi vida es una locura Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer por amor A mis paisanos Carlos Martínez y Rafael Angulo Hoy me quedan las ruinas de este amor terminado Hoy me queda el pasado y nada más Triste amor que termina después de tantos años Hoy soy solo un extraño y nada más Un extraño que ha perdido la vida se la arrebataron tú y tu despedida Y por más que intento mi alma no te olvida y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así y es que el silencio es más cruel cuando despierto y no estás aquí Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado, 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 me voy a enloquecer Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado, me voy a enloquecer Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado, me voy a enloquecer Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida, mujer por Dios vuelve que me muero